Si eres transportista o empresa de transporte, en dos minutos te contamos cómo podemos hacerte la vida más fácil. Ofreciéndote asistencia en carretera. Apoyándote en materia jurídica. Decodificando y analizando los datos de tu tacógrafo digital. Lex Transport. ¿Qué haces cuando te inmovilizan el vehículo en cualquier punto de Europa? Lex Transport es empresa autorizada por el Ministerio de Fomento para dar solución al desbloqueo de vehículos extranjeros en España para no residentes. Con una llamada a nuestro call center, a cualquier hora y cualquier día del año, te ayudamos a solucionar cualquier contingencia. Gestionando la reparación de tu vehículo. Adelantándote los fondos necesarios para hacer frente a las sanciones, alojamiento, talleres. Lex Transport ofrece una solución integral que permite tanto a pymes como a grandes flotas controlar y gestionar sus tacógrafos digitales. ¿Los datos del tacógrafo digital te parecen lenguaje de otro mundo? El sistema exclusivo de OpenTouch te ofrece un proceso de descarga sencillo, rápido y seguro. Decodificando y traduciendo la información contenida en los tacógrafos de cualquier modelo, preparando datos para la administración, contamos con más de 200 colaboradores profesionales en toda Europa que hablan tu mismo lenguaje. ¿Tienes dudas jurídicas o necesitas adaptar tu empresa a cambios legislativos? Nuestro equipo de abogados especializados te asesora sobre el cumplimiento de las obligaciones y te representa para defender tus derechos. Frente a organismos públicos, frente a entidades privadas, ante los tribunales, en todas las comunidades autónomas y en Europa. Lex Transport cuenta con centros propios homologados para impartir formación continua del CAP. Más de 100 establecimientos colaboradores en toda España. ¡Gracias por ver el video!